Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al canal del Tito, espero que estéis muy bien y hoy solo quiero comentaros una noticia que seguramente muchos de vosotros ya la sabéis y si no, aquí está el Tito para contarosla que es que los amigos de Intel la han liado parda, vale, la he ligado parda si, porque tienen un problema catastrófico en sus procesadores ya sabéis que el procesador es como la unidad central de vuestro ordenador es como el cerebro que dicta a la velocidad que las órdenes pueden procesarse, vale cuanto más potente es tu procesador, más bien te va el todo, no? bueno, pues hay un fallo dentro de esos pequeños procesadores que hacen que los hackers o los intrusos, que no sé si seáis vosotros mismos puedan entrar a la memoria protegida de la CPU y conseguir todas vuestras contraseñas, vale? aquí la primera parte, alarm, alarm, alarm muchas veces nos hemos encontrado con este tipo de errores no son dignos de mención porque se suelen solucionar rápido y una vez solucionado no suele traer ningún perjuicio para los compradores los jugadores, los usuarios en sí de esos procesadores pero esta vez la solución es tan complicada que lo van a tener que solucionar directamente los sistemas operativos con un parche y ese parche va a hacer que el procesador se nos ralentice entre un 5 y un 30% vale? estamos hablando que un procesador que a lo mejor os ha costado un dineral, 1.000, 2.000 euros se va a transformar en un procesador que a lo mejor os podría haber costado 500 o menos vale? porque le va a quitar un 30% hasta un 30% de su rendimiento este parche formas de solucionarlo? no meter el parche, vale? quitar las actualizaciones confiar en un antivirus como puede ser Kaspersky o en un firewall pero habrá que estudiarlo mejor porque siempre puede haber un pequeño riesgo al no haber solucionado ese parche aunque ya sabemos que un hacker que se sepa el mundo bueno, están llenos de agujeros los ordenadores, siempre recomiendo un buen antivirus y más si usáis, pues a lo mejor información un poco sensible por el ordenador ya sean cuentas bancarias, ya sean cosas que no queréis tal siempre un buen antivirus, Kaspersky es el que usa el Tito, es el que más confía y están siempre en la vanguardia y bueno, solo quería comentaros eso dentro de poco seguramente todos los usuarios de sistemas operativos vais a tener un parche que seguramente si hacéis una prueba de rendimiento de vuestro ordenador antes y después de ese parche veréis que vuestro procesador ha perdido potencia quería avisaros porque van a haber muchas preguntas ¿por qué me va a peorar ahora el juego? ¿por qué he perdido FPS? ¿por qué tal? seguramente es gracias a Intel y a su magnífico error de seguridad y al parche que han tenido que poner que va a hacer que todo vaya más lento bueno, que ese procesador para poderlo solucionar pierda entre un 5 y un 30% de velocidad de rendimiento algo increíble familia, solo quería comentaros por vosotros es la noticia del momento porque yo estoy flipando yo estoy flipando, o sea que es que las empresas y una empresa que ganan tantos miles de millones pasen estas cosas, dicen que no les pasa solo a sus procesadores seguramente habrán más procesadores afectados, ¿qué quiere decir? o esto es una excusa para que de repente no digan no, que los procesadores de muchos móviles también están afectados hay que meter el parche, ahora todos los móviles os van super mal y os tenéis que comprar uno nuevo ¿no? ¡sospechoso! los de AMD ya han dicho que ellos no tienen ese problema, que ya lo solucionaron hace tiempo que ya avisaron a Intel, ya dijeron que existían estos problemas en su tipo de procesadores lo podían haber mirado Intel en los suyos, ¿no? pero de verdad, yo no sé a qué se dedican estas empresas no sé, a veces, nada, me hacen sospechar mucho bueno familia, espero que os haya servido de ayuda esta pequeña información del Tito los procesadores Intel tienen un problema ¿os vais a comprar algún procesador? yo esperaría a ver qué pasa a ver si los nuevos tienen también ese problema que saquen algunos que no necesiten parche de rendimiento y a esperar la solución por ahora, ¿qué podemos hacer? nada, o no instalas la actualización o pierdes ese rendimiento y te quedas tranquilo y para seguir para adelante, que por desgracia tampoco nos da muchas opciones pero yo sí que os doy una opción suscribiros, dados al like y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo muy fuerte